¿Qué les parece? Olfatear a la yegua Apenas llegó esta Está entero Está así porque olfatea a la yegua Qué chulada de animal, vean nada más Su cornamenta, vean nada más Así es como pastan los borregos Y está pesando ¿Cómo estamos mi gente? Espero que se les haya pasado súper a todo dar Pues que creen que nosotros Ya vamos para Osumba de Alzate, acá en el Estado de México Vamos a la plaza ganadera que se instala Los días martes Pero nos llamó la atención algo Muy curioso Así es que bueno, vamos a ver si nos dan chance De grabarlo para que ustedes lo vean Déjenme ver, yo creo que nos vamos a Híjole, no nos va a quedar de otra más que Que darnos la vuelta hasta allá Porque no vamos a levantar a los borregos ya Pues vamos a caminar Un poquitito A ver si podemos llegar A donde está este amigo Para que ustedes vean lo que nosotros Vimos ¿El chavo dónde estaba? Por ahí, ¿no? Sí, por ahí lo vi Por ahí estaba Esto es lo que les quería mostrar Vean nada más Llama la atención La cantidad De borregos que hay ahí Están Echados Oiga, están descansando sus borregos ¿Qué tal señor? ¿Cómo está usted? Vean nada más Cuántos borregos hay aquí Y están echados Qué bárbaro Qué bonitos animales Hay Sulfo Cabeza negra Hay este Pues increíble cantidad de borregos Hay Vean nada más Hay charoles también Hay dorses Vean nada más Guau Vean Por ahí hay dos chivos Grandes Hay un bóer No sé si lo alcancen a ver Pero vean cómo llama La atención esto De ver Tanto borrego echado Veanlos Unos andan comiendo por allá Pero estos De acá Veanlos Cuántos borregos son Es increíble Hay este Hay unos Ramboyer Hay surf Hay este Hay dorser Y vean nada más Qué bárbaro El chivo Que está aquí Me llamó muchísimo La atención Está aquí En este En medio Vean Aquí ya como que Ya me metí tantitillo Aquí entre los borregos A ver si no me topean Vean nada más Cuántos Nos llamó la atención Ver a los animales echados Y creanme que esto es impresionante Apenas vamos a llegar A Usumba de Alzate Estamos a A 10 minutos Ya de De donde está la plaza ganadera Y nos topamos con esta belleza Vean nada más Este Este es un bóer Que está aquí echadito ¿Ya lo vieron? Un bóer precioso Vean Aquí hay otro chivo Acá hay otra chivita ¿Eh? Y por allá Hay otros chivos Echados Pero vean Pero bueno Vean nada más ¿Eh? Entre chivos Y chivas ¿Qué les parece mi gente? Pues esto es lo que encontramos Acá Antes de llegar a Usumba de Alzate Vean nada más Cuánta cantidad de borregos Y chivos hay aquí Es increíble Este pastor Bueno pues Los trae aquí al potrero Me imagino que todas las mañanas Porque pues aquí están descansando Los borregos ¿Eh? De pronto nos llamó la atención Ver la manada Pero Increíble Algo padre Pues me da gusto Me da gusto Que la gente siga produciendo Este Y cuidando estos animales ¿Verdad? Que sigan este Pues con esta tradición De De pastar Ganado De pastar Borregas Vean nada más Que chulada La verdad Fíjame que vale la pena Es impresionante encontrar Esto Acá en las carreteras Fíjame que empezamos Con algo bien Que padre Jeje La verdad pues Se emociona uno Al ver todo esto Vean el chivo El chivo ya se levantó ¿Eh? Véanlo Un semental Enorme ¿Eh? Ya va para allá Y bueno pues Vean ¿Qué les parece? Vean nada más pues Ya nos dijo El pastor El señor se llama Don Antonio ¿Eh? Que Aquí tiene Trescientos borregos Y cincuenta chivos Tiene en total Trescientos cincuenta Animales aquí Vean nada más Le preguntaba yo ¿Por qué? ¿Por qué están echados Ahorita? Dice él que Normalmente ahí donde están Permanecen parados Un buen Unas buenas horas Entonces Él los saca temprano ¿Verdad? Para que se vengan aquí A los potreros Y este Pues aquí descansan Los animales Y vienen a comer Vean nada más Borregos y borregas Vean nada más Chivos y chivas Que chulada de animales Y la cantidad es increíble Como les digo Se impresiona uno Son Trescientos cincuenta Animales que tienen aquí Cuidando Vean nada más Pues ¿Qué les pareció mi gente? Estos animales Que encontramos Antes de llegar a la plaza Ganadera de Ozumba y Alzate Es increíble Llama la atención Todo el montón Toda la manada De borregos y chivos Que hay aquí Pero bueno Es padre ¿No? Ya este El pastor Está desde las seis De la mañana ya Pues aquí Este Cuidando a los animales Y bueno Todavía dice que a las nueve Se mueven Y ya este Se van a otro potrero A comer Y bueno pues Aquí andamos mi gente Sigan viendo el video Porque ya casi llegamos A Ozumba de Alzate La plaza ganadera Que se está A los días Martes de cada semana ¡Saluditos! Vean nada más Por aquí venimos A orillas de la carretera Porque pues bueno Por acá Estaban Los borreguitos Y tuvimos que caminar Un tramo Porque no hay donde estacionar Este La camioneta Así es que tuvimos que Dejarla A una orilla Así es que Ahorita vamos Ya para Movernos Y llegar a la plaza ¿Qué les parece? Y vean mi gente Pues aquí venimos Ya que pudimos A ver Los borregos Y los chivos Vean el aire Está con todo El aire está rico De por sí No me he peinado Como tiene que ser Y este Y el aire Está haciendo su labor Para hacerme Más feo Vean nada más Pues Vamos a seguirle Mi gente Vámonos Porque ya casi Llegamos a la plaza Jardera de Osumba De Alzate Vean nada más Cómo se ve Don Goyo Está este Pues me imagino Que echando vapor Estamos como A unos 40 minutos Del volcán Estamos aquí En este Osumba de Alzate Vean nada más Se ve padre ¿Cómo estamos mi gente? Pues ya creen Que nosotros Ya estamos aquí En la plaza Jardera de Osumba De Alzate La plaza que se instala Todos los martes Mi gente Aquí andamos Acá en el Estado De Míritu Mi gente hermosa Vénganse Vénganse Porque vamos Vamos a ver animalitos Saludos Vean nada más mi gente Este caballo Qué bonito está Es un tordillo mosqueado Dice el dueño Y quieren 19 mil pesos Por él Vean nada más Qué bonito Caballo Es Capón Así es que bueno Pues ustedes lo pueden Montar con tranquilidad No es un caballo Agresivo Ni tampoco Un caballo Este Que se aloque Por las yeguas Ya está capado Ya es un Caballo Capón Y vean nada más Qué bonito 19 mil pesos Créanme que vale la pena Tiene 7 años Nada más el color Tan bonito Les digo que Esos detallitos Que son las Digamos los puntitos Le llaman mosqueado Pero puede que tenga Unos No sé Unas como moneditas Ahí le llaman Tostoneado O sea va cambiando Va cambiando Este El nombre Del color Dependiendo A las manchitas Que tiene este caballo Pero vean nada más Pues ya escucharon ustedes 19 mil pesos Una chulada De caballo Que Encontramos aquí En los Zumbaya Vean nada más Este otro Caballo Que está aquí Tiene 7 años Quieren 21 mil pesos Por él Vean nada más El color Díganme ustedes Qué color Porque bueno Unos dicen Que es moro Monteado Este Y bueno Pues es Es el color Que supuestamente Tiene este caballo Ustedes que Conocen Como les digo Díganme Qué color Es el de este caballo El animal Está enterito Está súper bien No está capón Y créanme que Vale la pena Los pequeños Círculos Que tiene atrás Lo hace verse Como si fuera Tostoneado Pero bueno Ustedes díganme Qué les parece Cómo lo ven Anda un poco inquieto Porque es un caballo Entero Entero Todavía es brioso Todavía es Un caballo Que tiene mucho que dar Y como semental Pues todavía Podría funcionar Vean nada más Qué bonito animal La verdad Vale la pena Está un poquito inquieto A lo mejor Olió una yegua No se sabe La verdad Pero el animal Está increíble Veanlo nada más Qué bonito caballo Pero ya escucharon Ustedes 21 mil pesotes Esta chulada Esta chulada De animal Vean nada más Qué bonito caballo Este Cómo le llaman El color Es un moro ¿Verdad? Es un moro Vean nada más Quieren 25 mil Puedes por él Chulada de animal Ya es capón Ya pues De cierta manera Ya es Más mansito Este caballo Con la montura Se ve increíble La verdad Si le combina Esa montura hermosa Pues bueno ¿Qué les digo? Vean nada más Bonitos caballos Estamos encontrando Acá en Osuma De Alzate Hoy o martes El color está muy bien El animal está hermoso Como les digo Pues ya son Caballos para Para la chamba ¿Verdad? Para trabajar No son No, no se alteran Ahorita digamos Pues ya los escaparon Ya no se alocan Por las yeguas ¿Verdad? Cuando son Este enteros Pues normalmente Siempre Siempre son muy Briosos Muy agresivos Porque pues Huelen U olfatean A las yeguas Y pues se alocan Un poco Pero este no Este ya está tranquilo Veanlo Un moro precioso Créanme que vale la pena Chulada Chulada de animal ¿Qué les parece mi gente? Y bueno Pues ya escucharon ustedes Veinticinco mil Veinticinco mil pesotes Esta chulada Vean mi gente Pues este es Otro caballo Capón Este trae Rienda charra Yo le decía Al dueño ¿Verdad? Que normalmente Los caballos que traen Rienda charra Y que sirven para escaramuza O que son entrenados Para ese tipo de Trabajos De deportes ¿Verdad? Pues este Valen más caro Quieren este Diecinueve Quieren por él Dieciséis Dieciséis mil Dieciséis mil Quieren por esta chulada Vean nada más El animal está muy bien Ya es un caballo Capón Y bueno pues No es Hebrioso No es alterado Ya es un caballo Que pueden Montar hasta los niños Sin problema Bueno además La muchacha pues Sin bronca Sin bronca Está Montada en el caballo Entonces pues realmente El caballo Como les digo Fue entrenado para eso ¿No? Tiene rienda charra Y el precio pues si Es muy este Muy económico Dieciséis mil pesos Porque Como les digo Hemos visto Caballos Este Con rienda charra De cien mil De ochenta mil Dependiendo ¿Verdad? Pero este Se me hizo muy Muy cómodo el precio Dieciséis mil pesos ¿Qué les parece mi gente? Pues esto es lo que encontramos aquí En Ozumba de Alzate Vean mi gente Este vallo Que está aquí Ya lo vieron Un caballo vallo hermoso Está entero Está así porque Olfatea a las yeguas Es un potro entero Veanlo nada más Quieren trece mil pesos Por él ¿Qué les parece chulada De animal? Tiene su línea Negra en el lomo Como si fuera mula ¿No? Muy bonito El potro Vean nada más Y claro Está inquieto Y está este Pues un poquito Alocado Porque pues ¿Cómo se llama? Pues este Está entero Y vean aquí El muchacho Aguacito Aguacito El muchacho Anda jalando A la yegua A la yegua Palusa O es caballo No sé muy bien Y vean nada más Pues estos ya Como que se quieren Dar De hecho Esta es yegua Esta es una yegua La que está aquí Y el caballo Pues lógicamente O sea el potro Pues me imagino Que lo olfatea Y por eso Se altera Pero ya escucharon Ustedes Trece mil pesatas Por este valle precioso Déjenme pasarme De este lado Para que lo vean Es un poquito Locochón De cierta manera Véanlo Pero es Como les digo Es un potro Enterito Y bueno Pues No puede Olfatear una yegua Porque luego Luego se pone Al brinco Qué bonito Potro Ya escucharon Ustedes Trece mil Pesotes Esta chulada De animal Vean esta yegua Esta tiernita Dicen que Bueno Por la raza Y por el Portecito que tiene Y lo tiernita que está Pues más o menos Están pidiendo Dieciocho mil pesos Dice el ganadero vecino Porque no está El dueño Y vean nada más La verdad La yegua está preciosa Está enterita Un color muy hermoso Que tiene Aparte Tiene unos puntitos Atrás Bueno No atrás Sino en el lomo ¿Ya vieron? Tiene unas manchitas blancas En todo lo que es el lomo Ustedes díganme Cómo se le llama A el color de esta yegua Preciosa De esta potranca Porque aparte de eso Tiene su Su Frente Blanca Tiene una mancha blanca Una línea blanca Y aparte Como les digo El lomo Tiene varios puntitos Hasta llegar A la cola ¿Qué les parece? Pues ya escucharon ustedes Dieciocho mil pesitos Esta potranca entera Veanla nada más Qué bonita está La verdad La verdad Vale la pena Esta chulada Vean nada más Mi gente Qué bonita yegua Color Bayo Gilote Es lo que nos dice El dueño Quieren catorce mil pesos Por ella Vean nada más Una yegua bonita ¿Qué les digo? Vean Cómo se les mueve Su Su crin Con el viento Que está haciendo Todo el mundo Queda despeinado Vean nada más Qué bonito color De animales Y créanme Que el precio Pues es muy cómodo Catorce mil pesos Créanme que vale la pena El animal Está hermoso Una yegua preciosa Vean nada más Qué valor Y lógicamente Pues los caballos La olfatean Y luego Luego se empieza A locar Toda la plaza Vean nada más Qué precio está Una yegua De catorce mil pesos Y créanme que Vale la pena Y vean el El caballo De allá Luego luego La olfateó Y pues Lógicamente Que Quieren arrimarse Le acomode el lugar Vean nada más Qué chulada De animal Mi gente Catorce mil pesotes Un buen precio Para esta yegua Preciosa Vean el caballo Vean el caballo Vean el caballo Cómo se alteró Al Olfatear a la yegua Apenas llegó esta Llegó y taballo Y el caballo Luego Luego Se empezó A alborotar Y Bueno pues No se está en paz No se está en paz Porque quiere arrimarse A la yegua Como de lugar Vean nada más Y así es como Se ponen los caballos Cuando Olfatean a la yegua Se alteran demasiado Son muy Muy Alocadones Lo que quiere él Es acercarse a la yegua Como de lugar Y bueno pues Vean nada más Y no lo van a No lo van a dejar Porque Pues No no Se suelta Y hace destrozos Este caballo Qué les parece Anda Un poco locochón Vean nada más Mi gente Qué bonita Llegó Es una yeguita La son Bonita No está No está El Este El dueño Pero Dicen que más o menos Unos 16 O 17 mil pesos Anda costando Esta chulada Está bonita Se ve que tiene como Unos Qué serán Como unos Seis añitos Más o menos Entre 5 y 6 años Vean nada más Pues muy bonita La yegua Veanla Y el precio Pues no es caro Todavía tiene mucho Que dar esta yegua Pues lista Para la chamba Y bueno Qué les digo Chulada Chulada De animal Vean nada más Vean este Otro caballo Qué bonito está Un animal hermoso Y bueno pues Como les digo No está No está El dueño Pero este Dicen que más o menos Está en unos 22 mil pesos Qué les parece Está enterito Está precioso Con la montura Se ve increíble Es un caballo Completo El color Pues tiene Unos puntos Que le llaman Mosqueado ¿Verdad? Qué les parece Chulada Chulada de caballo Y como dice El ganadero vecino Pues 22 mil pesos Es un cálculo Que más o menos Viene costando Este caballo Hermoso Veanlo nada más ¿Verdad mi gente? Pues aquí hay una mula Tiene 6 años 6 años Tiene y quieren 22 mil pesos Por esta chulada Ya saben que estos animales Son para la chamba ruda Como les digo Normalmente las mulas Y los machos Entran mucho en veredas En terrenos pedregosos Están como que adaptados Para andar En las laderas ¿Verdad? No es lo mismo que el caballo El caballo es más delicado Y no entra en todos lados Sin embargo La mula El macho Y los burritos Entran por todos lados Laderas Peñas Por donde quiera Logran meterse Pues están adaptados Como para andar En terrenos Más rudos ¿Verdad? Vean nada más Que chulada Que chulada De mula De 22 mil pesos Créanme que vaya la pena Y pues Como les digo A estos animales Hay que cargarles Buen peso Hay que Cargarlos bien Porque si ustedes No les ponen Una buena carga A estos animales Tienden a repararlo Tienden a correr A la mula Y al macho Hay que Echarles carga pesada Para que trabajen bien Voy a escuchar Ustedes 22 mil pesos Un buen precio Para esta chulada De mula Vean nada más Mi gente Que bonita yegua ¿Eh? Quieren 23 mil pesos Por esta chulada Tiene 5 años Vean nada más Que bonito porte Tiene Es una cuartito de milla Vean nada más El porte Con la montura Hace Que esta yegua Se vea preciosa Vean nada más 23 mil pesos La verdad El animal está Enterito Es una chulada De yegua ¿Eh? ¿Qué les parece? Hemos estado Encontrando buenos Caballos Buenas mulas Buenas yeguas Acá En Osuma de Alzate Arrancamos Y arrancamos Con todo Pero con Los caballos Y las yeguas Vean nada más Pues ya escucharon Ustedes 23 mil pesos Esta chulada Créanme que Vale la pena Y como les digo Estos animales Ya con su montura Se ven impresionantes Vean nada más Y se ve mancita Lista Para llevársela Al rancho Mi gente ¿Qué les parece? Ja 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 Vean mi gente Que bonita yegua Está hermosa No sabemos el precio De esta chulada Pero creo que la yegua Está bonita Yo le calculo Unos 18 mil pesos Esta chulada Todavía tiene muchísimo Que dar este animal Veanlo nada más No está el encargado Como les digo Pero Yo le calculo Unos 18 mil pesos Vean nada más La montura Hace que se vea Elegante esta yegua Y aparte pues La veo muy bien Muy enterita ¿Qué les parece a ustedes? Una yegua preciosa Y más o menos Tiene Alrededor de unos 5 años Chulada De yegua preciosa Vean mi gente Este potro Que está aquí A lo mucho Tiene 2 años y medio ¿Cuánto es lo que piden? 14 y medio 14 y medio Es lo que piden Por esta chulada Apenas se está levantando Veanlo nada más Que bonito Color tiene Todavía le falta mucho Que dar a este potro Apenas Apenas Se está levantando cuerpo Ahí la lleva 2 años y medio Pues créanme que Vale la pena El precio De 14 y medio Para este potro precioso Un poco abrioso Porque lo vimos hace rato Un poco alocado Cuando llegó una yegua Y lógico Pues se alocan ¿Verdad? Vean nada más Chulada de potro De 14 1500 pesos 14.500 Créanme que vale la pena Este animal del muso Vean mi gente Que bonito toro Este Pues tiene como que El portecito De toro de reparo La mirada que tiene Vean Nada más Que chulada de animal Vean nada más Quieren 21 mil pesos Por él Es mansito Es mansito Porque vean Yo ya lo estuve Acariciando Y no es un toro Que se enojó Déjenme pasarme Del otro lado Para que lo vean Ustedes bien Porque Pues de este lado Nos obstruye un poquito El sol Veanlo nada más Aquí está Pues una chulada de toro Quieren 21 mil pesos Por él La verdad el animal está Enterito Está muy bien Veanlo 21 mil pesos Este hermoso animal Mi gente Que les parece Vean nada más Mi gente Este becerro Este que está aquí Tiene como 6 meses Más o menos Quieren 12 mil pesos Por él Es un suizo ya cruzado Veanlo nada más Está bonito Lo que sea que hay quien Está bonito el animal Y pues bueno Va para un buen Un buen toro Un buen toro Ahora está tiernito Ya saben que Pues empiezan A agarrar cuerpo Ya más o menos A los 8 meses Este tiene como 6 6 meses más o menos Y 12 mil pesos Y 12 mil pesos Créanme que vaya la pena El animal está bonito Veanlo Se está rascando Su cabeza Ahí con el lazo Pues ya escucharon ustedes 12 mil pesos Un buen precio Para este becerro De 6 De 6 meses Vean mi gente Este toro Pues ya es un chambray Veanlo nada más Quieren 32 mil pesos Por él Este animal está pesando Más de media tonelada 32 mil pesos Quieren por esta chulada Vean nada más Que barro Que torote Apenas y cupo Aquí en la camioneta Vienen dos Y pues más o menos Ahí Entraron estos animales Vean nada más El tamaño De torote Pura carne Este animal Es un chambray precioso De 32 mil pesos ¿Qué les parece? Bueno para semental Bueno para la carne Pero el toro Ya está Listo Para que se lo lleven En la casa Al rancho A los potreros Con las vacas ¿Qué les parece? Bonito toro Y este tendrá A lo mucho un año A lo mucho un año Vean nada más Vean este es el otro toro Este está Pues pasado de media tonelada También Vean nada más De igual manera Quieren 32 mil pesos Por esta chulada Como les digo Apenas y cupieron En la camioneta Los dos Este está un poquito Enojón Un poquito aburrioso Un poquito delicado No hay que provocarlo Porque luego Se enojan mucho Los toros Y empiezan a alocarse Y para que quieren No queremos que destruyan La camioneta Pues ya se echaron Ustedes 32 mil pesos También Este toro precioso Que está pesando Más De media tonelada Veanlos nada más Que bonito par de animales Una chulada De toros Hermos Vean nada más Estos toros Mi gente Son varios toritos Vean Hay charol Con cimental Vean nada más Ya me trepé aquí Al remolque Este Que ustedes están viendo Pues ya es charolito Con cimental Quieren 15 mil Pesos por este Y por Cualquiera de los que están aquí Vean nada más Acá hay otro charol Precioso Y bueno Hay variedad De ganado Acá hay un suizo Con brahman Vean este Que chulada Pues 15 mil pesos Por cualquiera De estos toros hermosos Que están aquí Vean nada más ¿Eh? ¿Qué les parece mi gente? Ahorita voy a dar la vuelta Para que vean Los que están Con la cara Hacia el otro lado Vean nada más Ya me di la vuelta Y pues bueno Acá están Estos toros maravillosos 15 mil pesitos El que ustedes quieran De este lado Mi gente Que les Parece Chulada Chulada de animales Vean nada más Que bonitos toretes Son cuatro Son cuatro Cuatro toros Y que creen Ya se vendieron Que bueno Como les digo A veces Llega el ganadero Con suerte Y verdad Gracias a Dios Y pues así Como ven los animales Este Llega el comprador Y sabes que Dámelos todos Y bueno Pues ya Estos cuatro Toretes De alrededor De siete meses Ya se vendieron Que bueno La verdad Da gusto Verdad Da gusto Porque pues Este A eso se viene A chambear A chambear Y ya se logró La venta De todos estos Toretes Que están ahí Que les parece Mi gente Vean nada más Que bonito Becerro Tiene a lo mucho ¿Cuántos meses tiene? Como siete Como siete meses tiene Se fue en catorce mil pesos Ya se vendió Vean lo que precioso está Va para un toro hermoso Para un torazo grande Vean Que barro Que bonito animal Está aquí descansando Pues ya se vendió Ya salió Que les parece Ya salió Esta chulada de toro Pues un torito hermoso De catorce mil pesos ¿Qué les parece Mi gente? Y vean nada más Estos que están aquí Hay de diferentes precios Hay desde Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Dependiendo El animal Dependiendo del precio Recuerden que son Becerros para engordar Vean nada más Apenas están agarrando vuelo Unos tienen seis Siete meses Por ahí así Más o menos Chulada Chulada de animales Vean nada más ¿Qué les parece? Vean mi gente Estos becerros Que están aquí adentro Quieren catorce y medio Ya les pusieron su Su zacate molido Vean nada más Aquí está Su zacate molido Y vean los animales Qué bonitos están Catorce y medio Cualquiera de todos estos Becerros que están aquí Vean nada más Créanme que valen la pena Los animales están muy 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 bien Y vean Este suizo Que está aquí Vean lo que precioso Está este animal El portecito que tiene Este suizo Está increíble Este suizo Y aquel Si se llevan el par Se los dejan A once y medio Cada uno ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Mi gente Chulada de animales Un suizo bonito Y aquel No se diga Chulada de animales Créanme que valen la pena Y vean pues Este ganador Siempre ha traído Buenos animales Buenos becerros Y buenas becerras Vean nada más Estos Y por acá Hay otras más Vean Qué chulos animales Mi gente ¿Qué les parece? Pues todo esto Lo encontramos acá En Ozumba De Alzate Los días martes Buen ganado Buenos borregos Buenos chivos Buenos toros Buenos caballos Todo van a encontrar ustedes Referente al ganado Acá en Ozumba De Alzate Y vean nada más Qué bonitos becerros Y qué bonitas becerros Encontramos aquí Vean mi gente Lo que encontramos aquí Varios borregos Hay Katarin Hay Dorcer Hay Pues por allá Un Cruzita de De Hampshire ¿Verdad? Hay Katarin Bueno ¿Qué les digo? Por acá están comiendo Aquí el precio De los borregos Está desde 850 pesos Hasta 3200 El más El más grande ¿Verdad? Vean nada más Qué bonitos se ven Realmente como les digo El ganadero siempre Les da de comer A sus animales Y a veces En el transcurso del día Todo el tiempo Están comiendo Todo el tiempo Les dan su pastura Su agua Vean este chivo Qué bonito está Y bueno pues Como ven ustedes Todo el tiempo Los animales Están cuidados Sí hay unos delgaditos Sí pero es normal Apenas van creciendo Pero vean Ya los que ya están Medianitos Ya se ven muy bien Aquí el Katarin Anda de necio Con ese borregote También ¿Verdad? Vean qué divertido Pues está padre Todo esto Borregas y borregos Y como escucharon ustedes De 850 a 3200 Dependiendo El animal ¿Verdad? Incluyendo a los chivos ¿Qué les parece? Pues aquí están Ya desayunando Están ya desayunando Estos animales ¿Qué les parece? Vean mi gente Este chivo Sanen Que está aquí Vean Están impresionantes Sus cuernos Vean nada más Vean el tamaño Que tiene este animal Quieren 3000 pesotes Es por él Créanme que está Muy bonito El chivo Y ven por acá Este Este es otro Cemental hermoso Pero este es Buerria Viene cruzadito Y este vale Tres y medio Vean nada más Qué bonito animal La verdad Los chivos están muy bien Vean el tamaño Que tiene este Es un cemental Enterito Hermoso Ya se va a echar Veanlo Ya se echó Veanlo La verdad Valen la pena Los animales Pero El que me llamó Mucho la atención Es este chivo Enorme Vean nada más Los cuernos Que tiene Es increíble Qué barro Qué animal Tan hermoso Pues ya vieron ustedes Y ya escucharon También verdad Este 3000 pesotes Por este Y Pues el chivo Que se echó Por allá Tres y medio Y vean Pues hay También borregos ¿Qué les parece? Vean nada más Mi gente La variedad De borregos Y chivos Que hay en este corral De igual manera Ya están comiendo Vean El chivo grande Que ustedes Están viendo aquí El semental El que no tiene cuernos Quieren tres y medio Por él Veanlo nada más Es una chulada De chivo Semental Hermoso Y acá anda un catarin Que anda de latoso Un borrego catarin Ya lo vieron Quieren tres y medio También por él Vean nada más Anda ahí como que Muy locochón Buscando hembras Ya saben Ya saben Que estos animales Pues Hacen su labor De sementales Zulfo Como les digo Hay variedad De razas Por ahí anda Una peli También Y bueno Anda en Ramoyer También por aquí Pues ya vieron Ustedes Bonitos Animales En este corral Vean mi gente Este borregote Cemental Está bonito Quieren cuatro mil Pesotes por él Pero el animal Está precioso Veanlo nada más Es un Zulfo Pero ya Con cabeza negra Por decirlo así Vean Ya viene el cruzadón Pero está bonito Quieren cuatro mil Y Allá está la borrega Veanla Dos ochocientos Dos ochocientos Esa borrega Veanla nada más Están bien los precios Sí, créanme que Vale la pena La borrega ¿Cuánto está pesando? Como unos Cuarenta y cinco Más o menos Como cuarenta y cinco kilos Está pesando la borrega El borreguito Está como en sesenta Más o menos ¿No? El borrego Está pesando como sesenta Pues ya escucharon ustedes Cuatro mil pesotes Este Borrego precioso Y la borrega Dos mil ochocientos ¿Qué les parece? Y por allá hay otro Este Ah, dos trescientos Es una borrega Dos trescientos Por esta borrega Veanla Está bonita Está bonita ¿Qué les parece? Dos trescientos Esta borreguita preciosa ¿Qué les parece? Pues buenos animales ¿No? Vean mi gente Qué bonito borrego Ramboller Este Ya está muy completo De su cornamenta Y quieren cinco mil pesos Por ahí Veanlo Qué precioso animal Para semental O para carne Este borrego Está precioso Veanlo Me voy a pasar un poquito Enfrente de él Para que vean ustedes Su cornamenta Vean nada más Veanlo Qué precioso está Una cornamenta Enterita Bonita ¿Verdad? Y veanlo Aquí está pasando Aquí está pasando Este borreguito precioso Cinco mil pesos Quieren por él Créanme que vale la pena El animal está Bien cuidadito Y como ven Aquí lo tienen Amarrado ¿Verdad? Está Comiendo Este borrego hermoso Pues ya escucharon ustedes Cinco mil pesos Un buen precio Para este Ramboller Hermoso ¿Qué les parece? Vean mi gente Aquí hay un Cruzadito De Dorper Precioso Está comiendo Veanlo Así es como pastan Los borregos Y está pesando Más o menos Unos Unos 60 kilitos Y está pesando Este animal Quieren Cuatro mil Quinientos Por él Estoy aquí Como que a las nubas Porque una vez Se arranca Me da un tope Que para qué quieren Voy a volar Por otro lado De un fregadazo Vean nada más Qué bonito Está precioso Cuatro y medio Créanme que vale la pena El animal está muy bien El precio está cómodo Y como les digo Para semental Para pie de cría O carne Pues este borrego Ya está Ya está listo Véanlo Qué bonito está La verdad Vale Vale la pena Este borregazo Cruzita de dor Vean nada más Mi gente Qué bonitas borregas Este Surfo Cabeza negra Vean nada más Muy buena genética Que tienen Tienen hasta Esta tiene hasta La panza La panza negra Vean nada más Qué bárbaro Son muy buenas Estas borregas Llegan a tener De dos a tres crías En ciertas ocasiones Vean nada más Quieren cinco mil Quinientos Por cada una Créanme que valen la pena Son una chumlada De animales Y este de acá Este Pues es el borrego ¿Cuántos meses tiene? Tiene Póngale tres meses y medio Tiene esta chulada ¿Y cuánto es lo que piden por este? Tres y medio Tres y medio Vean el tamaño que tiene Qué bárbaro Son Surfo Cabeza negra Y créanme que Pues los animales están muy bien Vean nada más Buena línea Buena genética Estos animales Recuerden que el surfo Cabeza negra Tiende a crecer Bastante Bastante Y estos Pues créanme que los valen Vean nada más Qué bárbaro Qué hermosos animales Pues ya escucharon ustedes Buen precio Para estos Borregos Y estas Y es para este borrego Y estas dos borregas ¿Qué les parece? Vean nada más mi gente Qué bonito Borrego Catarin ¿Cuánto es lo que tienes? 4200 4200 Por esta chulada Vean el portecito que tiene Qué bonito está Para semental O para Carne Este borrego Ya está Muy 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 entero Y muy Pues muy bueno ya Vean nada más ¿Qué les parece? Chulada De borrego Catarin Vean nada más Un semental precioso Créanme que Bueno Yo no sé Dicen que es muy buena Su carne Yo no la he probado ¿Verdad? No he probado Una barbacoa De borrego Catarin Pero muchos Que ya lo han probado Me han dicho Que es muy buena Algún día Algún día Se nos hará Vean nada más Pero escucharon ustedes 4200 Créanme que el animal Está enterito Muy bueno Y para pie de cría Para pie de cría Está Hermoso Este Borrego Catarin Vean nada más Mi gente Pues aquí están Las monturas Para los Caballos Las mulas Las yeguas Vean nada más Ahí están las gamarras Por acá también venden Cinturones Pretales Bueno Hay de todo Aquí ¿Qué les parece? Pues todo esto Se vende aquí En la suma de Alzate Todo esto Que son los aditamentos Para Pues los caballos Y las yeguas Y bueno ¿Qué les digo? Vean nada más Esta montura Qué chulada De montura Vean esta montura Qué bonita Está aquí En 15 mil pesos Por ella Imagínense Esta montura En un frisón Chulada ¿Verdad? Pues ya echaron Ustedes 15 mil pesos Esta montura Y hay de varios precios Hay de varios precios Vean nada más Bastantes monturas Y como les digo Hay gamarras Pretales Lazos Y bueno Varias Cosas que venden aquí En los zumbas de Alzate Vean mi gente Qué bonitos lechones Hay de varias racitas aquí Pero créanme que Los animales están bien Vean Están comiendo en su tina Ahí le echaron su alimento Vean Otros ya terminaron de comer Están echaditos Y vean Qué bonito se ve Porque bueno Los ganaderos cuidan A sus animales Están Arriba de la serrín ¿Eh? ¿Para qué? Para que no se lastimen Los animalitos Vean Arriba de la serrín Están Ahí están echados Tranquilos Quieren mil cien pesos Por cada Lechoncito Créanme que Están súper cuidados Qué bonito se ven Como les digo Los ganaderos Siempre cuidan A sus animales ¿Verdad? Siempre los tienen Bien comidos Y bueno Pues vean nada más El lugarcito Donde están Descansando Y así es Así es el ir y venir De estos animalitos Cada ocho días Acá en la zumba de alzate Unos Se venden Otros pues Ya van creciendo Y va subiendo el precio Y bueno ¿Qué les digo? Pues ya escucharon ustedes Mil cien cien pesos Cada marranito De estos Vean mi gente Estos marranitos Ya están más grandes Quieren mil quinientos Por cada uno Y créanme que El precio está Muy bien Son ¿Con qué? Con George Con George Vean nada más Estos animales Llegan a pesar Más de ciento cincuenta kilos Hay animales Hasta de doscientos kilos En tres meses En tres meses Vean nada más este No son animales Digamos Muy este Muy peludos ¿Verdad? Casi son peloncitos Y se nota luego La calidad De estos marranitos Vean nada más Andan aquí comiendo Andan Por ahí encuentran El maíz Que ya les echaron Los cacahualas ¿No es este? No es laurel Es laurel ¿Verdad? Y vean nada más Qué chulada Qué bonitos marranitos El color Llama mucho la atención Pero como les digo En tres meses Son unos cerdos grandes Y poco a poquito Imagínense uno De siete o ocho meses ¿Eh? Ya son cerdos grandes Son una chulada Y el tiempo se va rápido Ustedes compran su lechón De este tamañito Cinco meses Ya tienen un Buen marranito Para las carnitas Créanme Y vale la pena Estos animales Vean nada más este Qué hermoso está Este va Para un buen Cerdote Y vean nada más Marranitas Y marranitos Hay aquí Vean nada más La verdad Valen la pena Estos animales ¿Qué les parece? Mil quinientos pesos Un buen precio Para estos cerditos Hermosos Bueno mi gente Pues qué les pareció Este recorrido Que hicimos aquí En los Zumbas de Alzate La plaza ganada Que se estaba A los días martes Estuvo padre Estuvo bien Buenos caballos Buenos borregos Algunos toros Y créanme que Pues Vale la pena De vez en cuando Darse una vuelta A las plazas Para que ustedes vean La calidad de ganado Que encontramos Gracias de verdad Por seguirnos apoyando Mi gente Y ya saben que Andamos de una para la otra Y bueno A seguir echando ganas Mi gente Y nos vemos Y nos vemos En el siguiente video Saludos Vean nada más Mi gente Pues Como toda plaza ganadera Tiene su Lugar de comida Aquí Pues se vende La clásica barbacoa ¿Verdad? Y bueno También por allá Hay sopes Hay tacos Hay quesadillas Hay un poquito de todo Vean nada más ¿Qué les parece mi gente? Pues esto es Ozumba de Alzate La plaza ganadera Que se están a todos los martes De cada semana Así es esto mi gente ¿Qué les parece? Vean mi gente Pues estamos aquí En estos terrenos Pasamos a preguntar Sobre la rebusca ¿Verdad? Por ejemplo Esos costales Que están ahí Normalmente la gente Siembra en estos terrenos Papa Este Rábano Suelen sembrar Pues Maíz ¿Verdad? Entonces Hay este Pues de cierta manera La oportunidad De rebuscar Lo que quedó Después de que pasó La máquina ¿Verdad? Después de que pasó El tractor A recoger Este Bueno A escarbar Para sacar Toda la papa Las personas Que son Pues Digamos Vecinos ¿Verdad? De aquí De los De los Propietarios Pues piden La oportunidad De venir a la rebusca La rebusca Es decir Si estamos En el sembradero De papa ¿Verdad? Y ya pasó El tractor Y ya limpió Pues vienen Personas Con sus costales A este Ahora sigue Con la mano Con la mano Y con un madero A escarbar Y a buscar Lo que quedó De papa Y entonces Pues a eso Le llaman la rebusca Hay personas Que juntan Un costal Los costales De papa Y pues realmente El propietario De la Del terreno Les da la oportunidad De rascarle Para ver que encuentran Y a veces Se llevan Uno o dos costales De papa Y bueno Pues se los regalan ¿Verdad? Entonces aquí Pues existe La rebusca En esta zona Del Estado de México Acá desde Xochimilco Hasta Juchitepec Que Les parece Mi gente Vean nada más Vean mi gente Cómo se ve la milpa Aquí Apenas se está Giloteando Dicen Apenas se están Pues naciendo Aquí las mazorcas ¿Qué les parece? Los elotes Digo Vean cómo se ve Todo esto Se ve hermoso Ahora sí Que los elotes ¿Verdad? Apenas Empiezan Pero Lo que es Aquella zona Posiblemente Ya Haga Este Elotes No sé La milpa Se ve más grande Vamos a ver Vean nada más Qué bonita se ve La milpa Hay bastante milpa Hay bastante milpa Por esta zona Y créanme que Es una bendición Que siga Habiendo agua Para todos Estos sembradíos Vean nada más Cómo se ve Bastante milpa Por este Rumbo ¿Qué les parece? Pues aquí andamos Mi gente Vean nada más Atrás mío Milpa Y de este lado Hay más milpa Vean nada más Qué bueno Me da gusto Nos metimos Para preguntar aquí Sobre la La rebusca ¿Verdad? Qué era la rebusca Y pues bueno Ya Ya nos platicaron Que pues Es el Es el llegar Con un costalito ¿Verdad? Y pedirle Permiso al propietario Y empezar a buscar Cuando la máquina Ya pasó Pues en este caso La máquina Que arrancó La papa ¿Verdad? Y si todavía Queda un poco Que ya la máquina No pudo arrancar Pues bueno Es cuando viene La rebusca Y hay personas Que vienen Con un costalito Un bote Y pues bueno Vienen a Buscarle entre los surcos Y a sacar Lo que quedó Y bueno Pues de cierta manera El dueño Se los obsequia Porque es otra manera De terminar Con la cosecha ¿Verdad? De terminar De sacar La cosecha De la temporada Y pues bueno Hay que seguir Le echando ganas Mi gente Todo esto Nosotros lo recorremos Cada vez que andamos En busca de ganado Y hoy Pues estamos acá En Osomal De alzate Mi gente ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Gracias por ver el video. 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 Gracias.